Los estudiantes del Valle del Cauca con alguna discapacidad, dificultad en el aprendizaje o con talentos y capacidades excepcionales recibirán atención dirigida a través de un convenio suscrito entre la Gobernación del Valle y la Fundación Carvajal. Un programa de apoyo, de acompañamiento a las instituciones educativas que consiste en dar asistencia técnica a los establecimientos educativos, de acompañar los procesos pedagógicos, de capacitar a docentes y de evaluar interdisciplinariamente lo que se viene trabajando desde las necesidades especiales educativas, como ya decía, y para ello ha destinado un recurso de 1.442 millones, dándole continuidad a lo que venía el año anterior y que se viene desarrollando con una fundación como es la Fundación Carvajal de reconocida trayectoria en el departamento. A través de este programa se van a atender los procesos pedagógicos y curriculares de esos estudiantes de manera asertiva y así garantizar una educación inclusiva que permita mejorar la calidad educativa en el departamento, como está planteado en el Plan de Desarrollo El Valle está en Bosco. Un niño con deficiencias de aprendizaje o con excepcionalidades debe estar en un mismo grado como cualquier otro, pero el docente debe tener la capacidad o la experticia para atender estas particularidades que se tienen desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes y desarrollar como docente actividades pedagógicas que permitan realmente favorecer el aprendizaje de estos niños. Este programa se realizó el año anterior y actualmente el convenio ya se firmó con la Fundación Carvajal para que en los próximos días se inicie el acompañamiento a los establecimientos educativos focalizados.